El próximo viernes 15 de octubre a partir de las 9 de la noche, el Castillo de la Villa del Coronil acogerá entre sus murallas un concierto homenaje a Jesús de la Rosa, cantante y líder de Triana. El grupo musical encargado de llevar a cabo este homenaje será Diálogo Rock Andaluz, que interpretarán las canciones de Triana por el aniversario de la muerte de Jesús de la Rosa el 14 de octubre de 1983. Será un concierto homenaje muy especial que no te puedes perder, en un sitio tan espectacular como es el Castillo de la Villa del Coronil, donde la magia del rock andaluz sonará entre las torres y almenas. Este concierto está organizado por la empresa PreMusic y en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento del Coronil Las entradas anticipadas se pueden comprar en la Casa de la Cultura del Coronil de lunes a viernes en horario de 8 a 3 de la tarde al precio de 12 euros y a través de internet en Evenbright. También las puedes conseguir en Morón de la Frontera, en Taberna Arcajita, en Utrera, en Escuela de Guitarra Antonio Romero y en el Cornil en Café Copas Pacumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!